Amigos y amigas, bienvenidos a este su canal Historia Tours. Hoy a este video le he llamado Los 7 Errores del Dr. Raúl Cruz Mireles sobre el Nuevo Testamento. Pues bien, el canal La Biblia en Contexto, el 27 de mayo de este año, 2023, publica un video que dura 3 horas, 26 minutos, 59 segundos. Bueno, en él se dice que se inventó el Nuevo Testamento, luego dicen que no, que cómo se conformó el Nuevo Testamento. Primer error del Dr. Cruz Mireles, él habla de las fuentes cristianas de autoridad, que es la tradición, el magisterio, la Biblia y el misticismo. La tradición, pues dicen, no, son la Santa Iglesia Católica Apostólica Oriental Ortodoxa, es que se andan vestidos de negros de barbitas, pero pues no, la tradición también tiene la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana y está sobre la Biblia. Y si es el magisterio, pues pone al Papa, perfecto. Muy bien. Y como el misticismo es el error que comete, el primer error que comete el Dr. Raúl Cruz Mireles, en considerar que José Smith es un profeta. No, es un falso profeta, es ejemplo del falso profeta. No lo podemos como poner de ejemplo del profeta de Dios. ¿Por qué? Porque él se plagió el manuscrito Spauly y escribió este libro junto con su esposa y unos amigos, el libro del mormón. De un plagio, ¿qué hizo? De un plagio, ¿qué hizo? De la Biblia. ¿En cuál? ¿Qué Biblia tomó? James Heard Version. De ahí se agarró, los tomó tal cual, tal cual los tomó. 900 versículos, palabra por palabra, punto por punto los tomó. Y si ustedes quieren verificarlo aquí en la página de Facebook de este canal Historia Tours, ahí encontrarán de dónde y en qué libro del mormón está y de dónde se plagió. Aquí pueden tomar ustedes, todos exactamente. Yo no encontré los 900, yo encontré 700. Pero en fin, para muestra basa un botón y fueron tomados de aquí, de la King James Version. Bueno, entonces, segundo error. Esto sucede en el minuto 27, segundo 20. Dice, están hablando del idioma del Nuevo Testamento, dice, en un sentido riguroso, no es griego clásico. Pues claro, no vamos a comparar a los apóstoles que eran pescadores, ese era su oficio. Estaban pescando ahí en la mar de Galilea a escribir en griego, que no era su segundo idioma. No es su idioma materno, el que aprendieron desde niños. Entonces, dice, no es griego clásico, no es griego kiné. De estructura sintática a tipo semítico. Se acomodan las frases de tipo semítico en hebreo y arameo. Colocan los verbos de forma distinta. Y hay un montón de gentilicios semíticos, tenía que ser. Ahí vivían en Palestina, ni modo que estén mencionando partes de la península ibérica. Dice, el griego del Nuevo Testamento es único. No quiero decirles que es dialecto del kiné, pero es más, es un dialecto del kiné. Porque tiene la mentalidad semítica adentro. Yo creo que el mejor autor es Cris Caragunis. En su libro, El desarrollo del Nuevo Testamento. Pues ok. Pero nosotros que somos mexicanos, como mexicanos y como latinoamericanos, sabemos que cuál es el idioma que se escribió la Biblia. Vamos a inventar un nuevo vocabulo. Es el kiné ameo. Es el kiné arameo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús les dijo que fueran a evangelizar a todo el mundo, que fueran bautizando en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, entonces, siendo nuevos cristianos, tenían que hacerlo en el idioma universal. O sea, porque... No, pues ha escrito en griego. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando Alejandro Magno empezó a invadir todo el Mediterráneo, que después es la herencia que tienen los romanos, el imperio de Alejandro Magno, él sí obliga a todas las regiones conquistadas a que hablen en griego común. Que hablen en griego común. Todos tienen que hablar griego común. Entonces, llegó hasta los límites con la India. Entonces, toda esa región hablaba griego. Entonces, ¿en qué se iban a comunicar los apóstoles? Pues en griego. Aunque el imperio romano, su idioma oficial era el latín, ese era para los documentos oficiales. Pero para el comercio, para todo lo demás, se usaba el griego. Por eso, en el año 200 a.C. se tradujo el Tanaj, o sea, los escritos sagrados hebreos se tradujeron al griego. Que es la famosa septuaginta. Bueno, entonces, ¿por qué los 12 o 20 millones de mexicanos que están trabajando en los Estados Unidos hablan español? Es exactamente el griego común con defectos y, como dice, expresiones semíticas, frases de tipo semítico. Porque ellos están pensando en arameo, traduciéndole para abrir en griego. Exactamente como el hispanínglis. ¿Qué es lo primero que te dice un maestro de inglés? Hispanínglis no. Tienes que pensar en inglés. Y los apóstoles no estaban pensando en griego, estaban pensando en el idioma materno, el arameo. Ahora, pues, por eso les digo, o sea, clásico no, o sea, no puede ser como Homero, como Esopo, como Platón, como Aristóteles, o sea, que manejaran así el griego. No lo podían hacer ellos. Ese es el segundo error. Tercer error. Ah, bueno, no, ese es un comentario mío, que empieza en el minuto 34, segundo 36. Están hablando del texto del Nuevo Testamento. Y están hablando de cómo se datan los manuscritos, los papiros, los códices, cómo se datan por paleografía. Correcto, por paleografía. Y nos menciona precisamente el doctor Cruz Mireles, cómo se hace. Y efectivamente, pues, lo mejor sería usar el carbono 14 y datar uno de los pergaminos. Creo que el Bowens es el único coice que está hecho, tiene la prueba del carbono 14 y está datado en el 330. ¿Por qué esto sí es importante? Porque hay personas como ese don Fernando Juan de Torren, que dice que no, que Constantino obligó a Eusebio a contratar una serie de redactores que escribieron el Nuevo Testamento. Ni existió Jesucristo, ni existió Pablo, ni existió ningún apóstol, ni existió Nach. Esa es la teoría de él. ¿Por qué? Porque dice que todos los códices son posteriores al año 303 y no se puede probar porque no hay carbono 14. Todo está datado por paleografía. Ahora, es el comentario, o sea, y luego dice él, ¿por qué en el sinaitico, el código sinaitico, está la carta de Bernabé y el pastor de Hermes, en el Alejandrío está la 1 y 2 Clemente de Roma? Es lógico. Es lógico porque, así también como ellos dicen, yo también lo voy a decir. Lo que comentó Norma Lilia, el doctor Raúl Cruz Mireles y la licenciada Monce Castellanos, es la típica plática entre cristianos evangélicos. Siempre, desde hace más de 60 años lo he escuchado. O sea, siempre, desde niño he escuchado lo mismo, lo mismo con los cristianos evangélicos. ¿Por qué les llamo cristianos evangélicos? Porque yo soy cristiano católico romano. Entonces, siempre dicen lo mismo. Lo mismo, como en este caso, va empatado con el tercer error. La difusión, doctor Mireles, no fue por correspondencia. No tomaron un caballo y vámonos, te vas directo a Éfeso. No, así no fueron las cosas. O sea, y nadie, nadie de los cristianos evangélicos que conozco, y conozco bastante y tengo muchos amigos, nunca se les ha ocurrido. ¿Quién hizo el canón? Bueno, los demás que pueden decir, como el doctor Cruz Mireles, bueno, la clasificación de Eusébio. Aquí dice, bueno, universalmente aceptados, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hecho, las 14 cartas de Pablo, los disputados, Santiago, Judas, 2 Pedro, 2 Juan, 3 Juan, Espurios, Apocalipsis. Claro, como usted menciona después, el Apocalipsis. O el Juan que escribió el Evangelio es uno, y el Juan que escribió el Apocalipsis es otro. Es otro. Y hay nada más de que inventaron los últimos versículos. No, inventaron todo el libro. Inventaron todo el libro. Y de las 14 epístolas de Pablo, la mitad no le escribió Pablo. No le escribió Pablo. Bueno, sigamos adelante. Entonces, ahora sí, todos, absolutamente todos, los Hare Krishna, los judíos, los ateos, saben lo que les voy a decir, y me van a decir correctamente, Ingeniero Ruiz, usted está descubriendo el hilo negro y el agua caliente. ¿No? Esto es de ese dominio de todos. Todos lo saben lo que voy a mencionar. Lo que voy a mencionar. ¿Cuál fue el primero que hizo un canón? Marción. Marción era un discípulo de Pablo. Y entonces, en el año 120, llegó a Roma con Irineo y Tertuliano, con los padres de la iglesia primitiva, y les dijo, hay que quitar el Antiguo Testamento, porque resulta que Yahvé es un malvado. Porque Jehová está mal traducido, es Yahvé lo correcto. Y no se parece nada al padre de Jesús de Nazaret, por lo tanto hay que eliminar el Antiguo Testamento. Y aparte, vamos a quitar a Marcos, a Lucas y a Juan, perdón, nada más vamos a dejar a Lucas, vamos a quitar los dos primeros capítulos y lo dejamos. Y aparte, yo ya traigo mis evangelios preparados, ya tengo el evangelio de la verdad. Mi discípulo Valentín lo escribió, se llama el evangelio desconocido. Y sí, ya traía muchos evangelios, lo corrieron y lo expulsaron de la iglesia. Entonces, ese fue el primer canón. Marción fue el que lo hizo. Pero, ¿quién fue el que lo hizo? Bueno, cuando el Papa Damaso le encargó a San Jerónimo traducir la Septuaginta, la tradujera al latín, la Vulgata, ahí aparece la primera, el primer canón. Y aquí está la Vulgata latina. Chequemos la Vulgata latina. Tengo la versión Torres Amat. Y aquí está el Antiguo Testamento. Y lo que más nos interesa, porque es lo que estamos tratando en este momento, es el Nuevo Testamento. Aquí está la lista del Nuevo Testamento, que coincide exactamente con las Biblias que tenemos en nuestras casas. Ahí fue el primero. Pero la iglesia no lo había aceptado, sino al año 393 en Nipona, en este concilio de Nipona, donde dicen, es exactamente la lista que tenemos en nuestro canón. Canón quiere decir, es la palabra griega que quiere decir lista. Entonces, otra vez, es ratificado el año 397 en Cártago. Y después hasta el concilio de Trento, o sea, muchísimos años después, el año 1500, me acuerdo, creo que es 8 de abril, 18 de abril, 1533, no recuerdo exactamente. Ahí otra vez se confirma y la iglesia de Cártago da la misma lista. Y les digo, yo nunca he visto que un cristiano evangélico te habla sobre, acerca de cómo surgió el canon. Y luego, cuarto error. Ah, sí, con el tercero que se iba, ¿cómo fue la difusión del cristianismo? El cristianismo fueron saliendo textos, o sea, evangelios, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Tomás, o sea, fue el evangelio de los doce, el evangelio de la infancia árabe de Jesús, o sea, una serie de evangelios. Inclusive, el evangelio de Pedro estuvo a punto de entrar al canón, solo porque dice, cuando Jesús salió de la tumba, venía recargado sobre uno de los ángeles. Eso fue motivo suficiente para excluirlo del canon. Entonces, la difusión del cristianismo no fue por correspondencia, doctor Cruz Mireles. Fueron de persona a persona, de pueblo en pueblo, se fue expandiendo el cristianismo y fueron surgiendo muchos textos. Yo cuento 66 evangelios, sin contar el evangelio según el espiritismo, no, no, sin contar eso, sino que se dieron desde anteriores a este canon, o sea, del 382 que el Papa Damas o le ordenó a San Jerónimo hacer la traducción, desde antes, o sea, había surgido muchísima literatura, inclusive aquí en Historiatús pueden checar el evangelio según Judas, estuvo perdido, también tiene Judas, y yo también le entré, yo tengo mi evangelio, se llama el evangelio de Jesús de Nazaret según los extraterrestres. Entonces, son 66 evangelios, lo que he contado hasta este momento, hasta este 2023, tal vez aparezcan en la tumba de un monje o un monasterio, aparezca otro evangelio apócrifo. Y cartas, pues tenemos a la de los alejandrinos, esa era de Corintios, fue surgiendo. Entonces, les digo, hasta el 393, se aplicaron tres criterios de canonicidad, de canonicidad, que tampoco se lo he escuchado a ningún cristiano evangélico. Primero, carta, evangelio, cualquier cosa, tiene que ser avalada, tiene que haber sido hecha por un apóstol, excepto Marcos, que era seguidor de Pedro, por eso también al evangelio de Marcos se le llama evangelio pedrino, porque muchos dicen, bueno, Pedro estaba ciego, no podía escribir, se valió de Marcos para escribir el evangelio de Marcos, es pedrino. Y Lucas, que era seguidor de Pablo, de ahí en fuera, evangelio, carta, apocalipsis, lo que fuera, tenían que ser de un apóstol. Entonces, ahí sale el pastor de Hermas, sale el Diragé, sale uno y dos Clemente, sale todos ellos, todos así. Y ese es el primero. El segundo, que sea de uso eclesiástico, que lo conozcan en Medio Oriente, que lo conozcan en Palestina, que lo conozcan en el norte de África, de uso eclesiástico. Quiere decir que todas las comunidades estandos conocen esos libros. Y tercero, conformidad con la doctrina. Si este evangelio, esta carta, y este apocalipsis, no son de un apóstol, si no son de uso eclesiástico, y si no hay conformidad con la doctrina, fuera de la lista, fuera del canón. Entonces, ahí está tu error. Luego, este, cuarto error, usar el canón de posición. Seguramente algún amigo le dijo, no, no, este, doctor, no te preocupes, hombre, este, puedes usar el, el, necesito, necesito un bicolor. No, no te preocupes, puedes utilizar las matemáticas para hacer el canón de posición. Entonces, nada más para ordenar, ordenar los cuatro evangelios, hay 24 combinaciones para hacerlo. O sea, esto, esto es un grave error, doctor, este, Raúl Cruz Mireles, pero gravísimo. En términos, este, deportivos, más específicos de béisbol, se voló usted la barda. Se voló usted la barda. Imagínese, que el día de mañana, usted le da el empleo en la Biblioteca Nacional de México, de la UNAM, de ahí de donde usted es egresado. Adelante, doctor, clasifíqueme estos, estos libros, ¿y qué va a pasar cuando los revise el director de la biblioteca? Pues va a ver aquí el, este, Harry Potter y la piedra filosofal, y al lado va a ver los tres mosqueteros, el, este, el mono desnudo de Desmond, este, Desmond Morris, la región más transparente de, de, este, de Carlos Fuentes, la guía del vino Michelin, y, y la tesis de usted, ¿no? Que quede bien colocada, que, este, la presentó en 1990, para obtener el título de licenciatura de doctor, y, ¿qué le parece si al lado ahí está el, 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 el Mateo, el Mateo Hebreo? Pues lo van a correr, le van a decir, oiga, usted debió haber utilizado la, la, la clasificación decimal, DUI, eso es lo que veo hacer, o sea, primero, las obras generales, los diccionarios, este, 200 religión, este, 600 física, entonces, así debió hacer la clasificación, usted, lo que cometió, es un grave error, error, en querer aplicar, esta fórmula matemática, en algo donde no se utiliza, más adelante, si vamos a utilizar, le voy a decir, ¿dónde está, y cuál es la forma correcta, de utilizarla? Entonces, dice, pues hay que acomodar, estas cinco secciones, de nuevos testamentos, imagínese, el, el apocalipsis, no, es la remota, porque es, es hacer estas combinaciones, como tomar una tómbola, darle vueltas, y sacar el libro, a ver, ese, el apocalipsis de Juan, que no es Juan el evangelista, que quede al principio, después que, metemos una carta paulina, después el hecho de los apóstoles, y así nos vamos, y al final, dejamos el Mateo, el evangelio de Mateo, luego, aquí está otro error, en, en la hora uno, este, segundo, este minuto diecisiete, todos los manuscritos, no hay que revisar todos los manuscritos, porque ahí podemos aplicar, de preferencia, si podemos hacer todos los manuscritos, y me decían mis, mis maestros, ya no es probabilidad, y estadística, es un censo, bueno, entonces, de los manuscritos, y aquí les voy a decir, dónde se aplican las matemáticas, se le llama, campana de Gauss, aquí tenemos, la campana de Gauss, normalmente es así, pero como en el, en la actualidad, conocemos muchos manuscritos, tenemos, tenemos códices, tenemos papiros, tenemos oxirringos, tenemos, tenemos más información, entonces, es, el pico es más grande, de la, de la, de la campana de Gauss, y entonces, aquí tenemos, el texto, original, que es lo que estamos buscando, el texto original, y para mí, que el códice sináitico, está aquí al ladito, casi es lo mismo, hay algunas variaciones, pero casi podemos decir, que es el texto original, y el códice vaticano, queda aquí, y quizá otros códices, que ven más lejos de la verdad, sí, están en extremos, porque tienen variaciones, pero son variaciones irrelevantes, ahora, vámonos con el, error, el sexto error, dice usted, pues lo voy a leer, este, palabra por palabra, de lo que usted dijo, porque a mí no me gusta poner, en boca de otras personas, lo que no dijeron, está, en la segunda hora, en la hora dos, minuto veintiocho, dice, ese mismo libro, teóricamente, por decir algo, ortodoxos, católicos, protestantes, deberíamos tener el mismo libro, deberíamos de leerlo igual, ah, pues desde el texto mismo, el libro cambia, no es el mismo texto, aprobado, por el patriarcado, de Constantinopla, con la tradición patrística, del nuevo testamento, al texto que tiene, la iglesia católica, que viene desde la vulgata, al texto que tienen, las iglesias protestantes, que son diferentes, eso, doctor Raúl Cris Mireles, usted sabe, perfectamente, que lo que usted, dijo, es mentira, es mentira, y usted lo sabe, perfectamente, y, tiene que ver, con el, con el error, que viene a continuación, y último, con el siete, el siete, es exactamente lo mismo, y le voy a, se lo voy a demostrar, con un libro, que usted conoce, perfectamente bien, y que realmente, a lo mejor, hasta lo tiene, este, de cabecera, de consulta, Michael Ruth, lo tiene hecho pedazos, en lugar de tener el libro, tiene una serie de barajas, ya, ya no es libro, ya, ¿por qué? porque Michael Ruth, no quiere que sepas, de ese libro, ni cómo se llama, ni nada más dice, este es mi libro, favorito, vamos a ponerlo al revés, así lo presenta, este es mi libro favorito, todo, todo, desventijado, descargado, ¿por qué no quiere que sepas? ¿por qué no quiere que sepas? Pues, porque es el mestre, Alan, que usted, ¿cómo le dice? ¿cómo le dice al, es el, es el típico, típico texto, ¿cómo le dice usted? El típico texto, de seminario, pues, ese doctor, usted sabe perfectamente, y en, y en lugar de recomendar, todos esos libros, que está bien que los recomiende, y aunque sea en inglés, que los, que, 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 ay, ahí le voy a agregar otro error, ahorita se lo leo, no sabía yo, este video lo pensé con siete errores, ahora veo que son ocho, usted sabe perfectamente, que el tener este libro, en este, Alan, es el equivalente a tener, en la mesa de tu casa, tus códices, y te está mencionando, cuáles están usando, cuáles están usando, que usted le llama, ¿cómo? libro de bolsillo, pero le dice, este libro de bolsillo, que tiene un costo inferior, a 50 dólares, le dice exactamente, las variantes, en, en los papiros, en los papiros, aquí tenemos papiro número uno, hasta el 24, uno tras otro, consecutivamente, el más famoso es, el papiro Ryland P52, entonces, en este pequeño texto, si usted dice, que es el típico libro, de los seminaristas, entonces, este es, el libro necesario, para que todos estudiemos, correctamente, el texto verdadero, del Nuevo Testamento, entonces, me da los papiros, esta versión, tiene hasta el papiro, 127, te dice, dónde está, y aparte, que en el texto, del Nuevo Testamento, te está diciendo, qué variantes hay, y qué es lo que dice, o sea, no sólo tienes tus códices, que cuáles son, el códice, que el cináitico, que está como, Alef 01, como A 02, está el Alejandrino, el B 03, es el Vaticano, y así te va dando, toda la serie, de códices, es más interesante, que tener el libro, que porque, este, el, 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 el libro, el griego, de los, de los apóstoles, no, no es un griego literario, no es un, un griego clásico, es más importante, tener, el, este, el texto griego, casi original, yo diría, que es el original, que ahí está el original, que se ha detectado, y que tenemos los eficientes conocimientos, en este momento, para decir, que en esta, en esta, este, en este texto, Nestlé, habla, aquí está, el texto verdadero, y ahora, cuál es el octavo error, ni siquiera me había percatado, ya, y usted lo dice al final, el, ya para cerrar el video, en la hora 3, minuto 13, segundo 49, dice, si hablas inglés, porque están, este, obsequiando, este, ejemplares de, este, importantísimos de, del, este, en inglés, y efectivamente, tiene razón, doctor, usted lo sabe perfectamente, que hay libros, que nunca se traducen al español, no tienen demanda, no se venden, no se traducen al español, y que tienen algunos pesos, hasta de 244 dólares, más allá de los escritos, de Jan Kranz, y entonces, así da, y dice usted, si hablas inglés, es lo, este, es más, vas a hacer comunidad con el mundo, o sea, ya se puede intercambiar, hay que hablar con ellos, no estés pensando, que si es una cosa imperialista, que si es colonialista, lo que haya sido en la historia, es irrelevante, siempre en la historia de la humanidad, ha habido, lenguas francas, una vez fue el egipcio, jamás, el egipcio jamás fue lengua franca, porque, eh, cuando falleció, este, Alejandro Magno, el que se quedó con él, en la zona con Egipto, fue, este, el general Ptolomeo, que su hija, Cleopatra, pues, era una, una, este, reina egipcia, con sangre griega, pero, si vamos antes, o sea, no rebasó, el egipcio no rebasó, las, este, las fronteras de Egipto, que cuando llegó Herodoto, pues, que Herodíficos, no, este, nadie los entiende, o sea, este, tuvo que hablar con el sacerdote Manetón, entonces, que, hasta que naciera allí, Messie, este, Jean Chapollion, y, encontrada la famosa, Fiera Rosetta, que aquí tengo, este, una copia, en tres lenguajes, entre ellos, el griego y el egipcio, y, y pude hacer la traducción, entonces, dice usted, dice, es irrelevante, siempre en la historia de, así, ah, este, una vez fue el egipcio, el egipcio no fue, porque el egipcio, lo hablaban en Egipto, no lo hablaban ni en Roma, ni lo hablaban en Atenas, dice, en esta ocasión fue el arameo, el arameo tampoco, el arameo, eh, eh, bueno, sí, ese sí fue franco, porque cuando, este, los hebreos fueron llevados cautivos, los del reino del sur, a, a Babilonia, ahí aprendieron el arameo, entonces, cuando regresaron, ya no entendían el hebreo, entonces, tuvo que traducirse, en las sagradas escrituras, el Tanaj, este, hebreo, que son los de Beims, y los Ketubins, o sea, el, 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 a, a los Targúmenes, al arameo, para que las personas se entendieran, entonces, o sea, el, el, el Tanaj son, los, este, los cinco libros de Moisés, los, 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 los profetas y los escritos, después fue el Cananeo, el Cananeo es que se hablaba antes, de que llegaran los, este, los hebreos, cuando era la tierra prometida, cuando ahí todavía no cruzaban el Jordán, dice, para un pequeño grupo, pues luego vino el francés, usted se le olvidó, el griego que se habla de más, de hace dos mil trescientos años, se le olvidó, y pone usted el francés, entonces, ahí está el otro error, y luego el latín, que sí lo habló el imperio bizantino, al caer el imperio, el imperio romano de Occidente, cuando Atila lo, este, destruye Roma, cae el imperio, de ahí salimos todos, y empieza el español, en el, en el siglo diez, entonces dice, o el latín, o el inglés, entonces, lo que usted está explicando, el, el idioma principal, este, en el, del que usted está manejando, porque estamos hablando del nuevo, se le olvidó, se le olvidó, como, como lengua franca, pues bien, este, amigos y amigas, si les gustó este video, ah, este, se me olvidó, ya no se ve esto, de, de, este, que cada iglesia, hace sus, sus, este, sus traducciones bíblicas, para que concuerden, con la teología, o con la ideología, esto, como decía el doctor, es una gran mentira, es, de las más, grandísimas mentiras, porque mucha gente, ese es el principal argumento, de los ateos, que dicen, la Biblia que traes ahí, esa Biblia ni me la leas, porque esa Biblia está alterada, la Biblia original, fue alterada, según la conveniencia, de cada iglesia, de cada papa, lo fueron cambiando, y esto es mentira, porque usted sabe, que de la Septuaginta, este, que, que, el, los escritos hebreos, se perdieron, y el códice más antiguo, que hay, es el códice Alepo, del, del siglo, décimo, noveno, no recuerdo, año, 909 después de Cristo, cuando se, vocalizó el, el hebreo, y de ahí viene el texto, masorético, y lo comparan, con los rollos, del mar muerto, que se fueron encontrados, en, en las cuevas del cumram, de los esenios, que fue, que fueron destruidos, ese monasterio, en el año 70, después de Cristo, y que hay muchos, y que hay muchos, y que no, pues ya agarramos, a la iglesia católica, ya la agarramos, aquí, no hombre, alteradísimos, no, no, no son versículos, son capítulos, es más, son libros enteros, pues no, resulta, que no hubo, una sola alteración, no, hay alteración, y también sucede, con el, el nuevo testamento, no hay alteraciones, de este, doctor Raúl, eh, Cruz Vireles, usted lo sabe, perfectamente, y porque, ustedes se van, este, tanto, Norma Lilia, como, la licenciada, Monserrat Castellanos, y ustedes se van, con Ortega y Gasset, yo prefiero, irme con un paisano, de Ortega y Gasset, también un español, Ramón de Campo Amor, y ahí sí, ahí, y es de una cuarteta, que dice, en este mundo traidor, nada es verdad, ni mentira, todo es según el color, del cristal, con que se mira, pues bien amigos y amigas, si les gustó este video, compártanme, denme like, no olviden suscribirse, este canal Historia Tours, yo soy el ingeniero, León, señor Luis de la Garza, hasta la próxima amigos,